hola bien turistas y hola bien turistas y bienvenidos a mi canal yo soy Reinhardt DUDY sean bienvenidos al final de obviamente esta demo de Kirby Strapid Jam obviamente ya he hecho más o menos menos al 100% el jardín de las fuentes es porque lo hice tanto en modo normal como en modo diabólico y ahora voy a hacer lo mismo en este segundo en la cosa en la cascada arcoiris obviamente esta es una demo para recordatorio que está en la heatshot para las que quieren probarla y yo se lo uy tengo que tener cuidado uy eso estuvo cerca o sea ahora el diablilla es una especie de uy casi ahora el diablilla es una especie de comodete sí me imagina que es en falta que el diablilla será diferente por la etapa más o menos para intentar relearme de una forma distinta en cada etapa buen tiro ok que ser sincero que eso en parte me alegra y en parte no en parte que si me alegra adiós adiós la parte que me alegra es que el no a tiempo no o no lo sientes pero no el plan de que para ti Oh, oh Ah, ya veo Si me caigo no me muero Pero si me caigo Tremba En este estado creo que lo más Sabré no morirme porque Pero me estoy matando yo solo Y ya es plan Y ya es plan Y Perdón ese nivel de concentración Pero es que no estoy en plan de matarme yo solo No soy novata en los juegos de Kirby Y ahora si obtuve O tuve el cd O tuve el cd Pero Obviamente quedarme a uno de vista Ya no fue muy gracioso El diablido no me causa problemas Sino mi propio Fallo que me causara un problema Hay que ser sincero No Porque fue un poco tonto dejarme caer Una vez Pero bueno Ya está completado este juego Al 100% Bueno Es una demo No puedo dejar No puedo dejar de decir que el juego está completado al 100% Porque Realmente no es el juego completo Es solo una demo Y solo dura Las demos duran menos de Lo que viene siendo el juego completo Ya que son solamente dos etapas No tres Así que bueno Sin más que decir Ya ha terminado obviamente esto Y bueno Ya lo he dejado por ejemplo De aviso En dos Vídeos comentados De De mi canal Y es que Pienso hacer unos Pequeños cambios O sea no es que vaya a cambiar todo el contenido De mi canal Solo que A ciertos Vídeos le voy a dar un poquito más de Por así decirlo Chicha O motivación Si van para darle más Para hacer un poquito más serio Ciertas Las partes del juego Juego Y que Sientan en plan medio forzado Y A esto le quiero poner Un poquito más de empeño Por el hecho de que Por así decirlo Me gusta Fire Emblem He estado Ya mucho tiempo en mi canal Y literalmente Serán algunos Necesarios Algunos pequeños cambios Que voy a hacer de aquí en adelante Pero bueno Espero que no les moleste O les incomode Yo diría que es Una buena condición No es que voy a hacer Solteos falsos O amañados O cosas así Pero Serán unos cambios que Más o menos irán para bien el canal O eso espero Obviamente que Quiero disfrutar Desde este canal Y tampoco quiero meter cosas Se me entiende ya Sin más que decir Ya he alargado un poquito Este pequeño tema Así que Sin más que decir Bye bye Adiós Música Música